Estamos en un lugar emblemático de Linares. Aquí están las señoras con los puestos de mote con huesillo, que son bastante característicos en Linares. Y tenemos una arboleda que hasta hace un par de años, o un año atrás, era una preciosa arboleda de árboles de unos 20 metros de alto. Ahora los árboles han sido cortados. Dicen en la municipalidad que por el simple hecho de que personas se han quejado de que soltaban pelucillas en la primavera. La pregunta que nos resta hacernos es, ¿qué es más importante? ¿Que los árboles no suelten pelusas un par de meses al año? ¿O tener realmente una arboleda que se digne de tal y que nos brinde la sombra que ahora no tenemos? Señores de la municipalidad de Linares y señores de la población en general, exigimos que respeten a los árboles y todos los beneficios que nos brindan a nosotros y a las generaciones futuras. Exigimos que repongan el patrimonio vegetal que se nos ha robado. Para Ego Guerreros, Diego Aysel y Aucán Pedroso Rovina. Ego Guerreros, Diego Aysel y Aucán Pedroso Rovina.